Ya me llegó la plata de la barba, esa gente le toma captura Oye, mano, lo descubrieron a Chaka, pues, mano Lo descubrieron, pues, le llegó la plata de la barba, mano Le llegó la plata de la barba Te pido para mi colegio, insultas a mi madre El huevón que he dictado este encima es un bruto, huevón Y insultas, e insultas, huevón Un huevón que no terminó la secundaria, te está educando, huevón E insultas Bueno, y a mi hijo no le falta nada, mano Ya abrieron gordo y gordo lo sabe Qué mierda, manda, huevón James cuando se dé cuenta de las autoridades de su padre Ah, hijo mío Tú no tienes que sacrificarte más por tu pueblo No necesitas seguir llevando el peso de la corona Me he encargado de todo James, el pequeño James ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Destronándote, padre El pequeño James ¿Va a matar a ti? ¡No, hijo! ¡No, hijo! Ahora que los niños se abren ¡Oh, James! Bueno, la gente Jode, jode, mano Pero créanme que James Me ama, huevón Y él me va a amar mucho, mano Porque yo sé que soy un buen padre, huevón Firme, huevón A ver, dice que está molesta porque no reza con ella Literalmente podrías pagar casi 14 mil solas mensuales sin impuesto que evades Y ella no lo reporta Es menos que pensión que mandas a tu hijo Si gastas un que hay que comprarle un calzón a tú Y en tu hijo madre te pones hambriento Hermano, yo jamás me he puesto hambriento Ni negarle algo a mi hijo Porque te digo algo Un hombre al momento de meter pene a una mujer Y al momento de botar tu leche Al momento de que termines ¡Ah, qué rico! Antes de que pase ese momento Tú tienes que memorizar Cranear Y pensar de que tú vas a mantener a una persona Y darle lo mejor por el resto de su vida, mano Dice que hay 18 años por el resto de su vida Entonces yo jamás le he negado algo a mi hijo El problema es con la mamá No con el hijo, mano Con la mamá es el problema ¿Cuánto es el impuesto que tengo que pagar por la ganancia de fuente extranjera? Bueno, el impuesto que tienes que pagar está dividido en tramos Eso quiere decir que si tú ganas ¿Y qué chuchas de la ciudad con toda la plata? Yo me enamoré Hermano, yo soy el típico que le decía Mira amiga, yo te voy a sacar de esta vida Mano, ¿por qué todo lo que quieres sacar puta de esa vida son gordos? Ah, que dice, yo te voy a hacer cambiar Yo quiero ser papá de tus chamitos ¿Por qué, mano? Y ya llevamos tres años de relación Puta madre Mira con tu peluchito Y tus flores Y vas ahí al cuarto Claro, claro Y guitarra Esperaba que pasara toda la cola Pero firme ayer Vamos a hablar un poco Ya que estamos mencionando un poco de mi vida Mano, ¿qué opinan de esa huevada? De que ayer me pagaron el stream, mano Firme ayer No sé, huevón Ayer la negué Mano, es que todo me estresa, mano No sé, huevón ¿Cómo chuchas me van a pagar el stream, mano? Yo, o sea, en mi mente ¿Sabes qué me dice, huevón? Me dice Pensé que te ibas a perrear a la enana, mano Yo iba a subir A perrearme a la silla A sacarme el polo A hacer show, huevón No sé, mano No sé realmente, huevón O sea, lo peor es que estoy enamorado Estoy enamorado de ella Quiero todo con ella Pero a veces Mano, es que también el trabajo de un streamer Es muy pendejo, mano El trabajo de un streamer No todo el mundo lo entiende, mano Y lo peor es que ni siquiera soy un streamer tranquilo Soy un streamer chonguero Showman Me gusta hablar huevada Me gusta hacer huevada, mano Mano, es complicado Yo te digo algo Si yo fuera mujer No estaría con un huevón como yo Porque sé que estoy cagado, mano Sé que estoy cagado, mano Mano, ayer Iba a subir al cuarto de Chato Cuando Chaco estaba con la enana Iba a bailar a la enana No le iba a perrear Iba a bailar Quitarme el polo Hacer show Mano, le iba a hacer una strip-trice A la enana, huevón Iba a hacer un show de puta madre, huevón Y me apagaron la PC, mano Y me apagaron la PC Y me la bajó totalmente Porque yo, yo voy a hacer show Para el stream de Chaco Yo voy a hacer show para mi stream, huevón Claro, ya Para amarrarme Y me apagaron Y me he internado yo Creo que un niño le dijo Teca para el desestrés Creo que sí Porque están en Lima, huevón Para el desestrés ¿Qué le va a hacer el show, mano? Porque Chaco también le está haciendo el show ¿Y Chaco quién es? Chaco es mi chivo ¿Con qué plata? Plata hay, papito Plata hay Ábreme un vino Concierto, por favor Quintecca Para el niño de tu hijo No hay plata Pero voy a comprar ropa de marca La del trabajo más antiguo Así hay Mano, que comprar unas zapatillas Tommy De 200 soles es plata, mano Unas sandalias de 200 soles Es plata No seas pendejo, hermano Unas sandalias de 200 soles Le llamamos a su mujer No lo sé Es rana de mierda No aburriste, ¿eh? Es pendejo, hermano No te voy a dar ni un sol Hazla con mi mamá y no jodas Me digas el pincho Plata, plata Anda, vende tu culo Si quieres plata, que plata, plata, plata Solamente porque le dije Que quería cambiarlo de colegio El otro lado de también Es río india Por eso que tú no tienes viejo No tienes ni mierda Nadie te va a querer nunca Porque te vas a caer en la cabeza Un hombre quiere ver a su hijo Ya, plata, plata Plata, plata, plata Vende tu culo Que chucha me jodes tanto Plata, 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 plata Plata, plata Tu no has cambiado, gordo Conchatumare Sigue siendo la misma basura De persona ¿Por qué hay que hablar un muerto? Ven, mano ¿A los muertos ¿Se escucha a los muertos? ¿A los muertos se le escucha? No está ¿Vas cambiado? Yo no te he cambiado, mano A los muertos se le escucha O no se le escucha A los muertos, mano Firmo Suficiente que revivía El muerto pene caseta Ya, mano Otro muerto no es por revivir ¡Oye! Mentira, narizante Quiero mucho, narizacita hermosa Yo revío un muerto por año El otro año es por revir Otro muerto Un muerto por año Un muerto por año Se reía, mano No voy a revir dos muertos Hace un mismo año Pero, mano ¿Qué chucha soy yo, huevón? Se puede, mano En algún momento, no sé Si por A o B Pasa alguna emergencia Tú tienes este dinero A místico Si no lo revivo Ni cagando, mano Porque ese huevón Habla muy grueso Yo te voy a decir algo El otro día Vi que comenté algo de mi vida Y me olvidé de responder, mano Pero no sé si responder, mano Porque firme Porque firme Una respuesta No te va a revivir Pero una respuesta Te vas a escuchar Y te hace que te metas La lengua al culo A ver, escúchame algo Mi chisor ¿Para qué ves que yo le respondo A la gente que tiene 50, 100 Para mí todos son iguales Yo nunca voy a creer Más que nadie No me importa el de color Pero te voy a tirar Una lírica nomás Antes de ponerte a criticar Una relación Comentar sobre dinero Sobre algo Primero mírate tú Mira tu vida Mira la persona Con la que estás al lado Mira tu entorno Mira lo que te pasa En tu vida Y luego comenta ¿Ok? Ahí nomás te la dejo Primero mírate tú Luego Ya comenta Sobre el resto Ya un poco Por favor Porque créeme Que yo sé todo Yo sé todo De tu vida De todo lo que Con la persona Que todo Ya nada más De comentarte Pero yo sé todo Así que Antes de comentar Por favor Y eso era solo Para ella Eso es como Un ahorro Eso es como Ahorra este dinero Y aparte Yo lo que hacía Era Pago el colegio A ver ¿Qué me haces por aquí? ¿Qué opinas de los serranos? De la nada Ando con uno Ando con un serrano ¿Qué opinas de los serranos? A ver ¿Qué me haces por aquí? Voces chistosas Con hielo Su mentalidad Fue cagarte Con el otro ¿Qué dice? Su mentalidad Fue cagarte Con el otro Cholo de Lunar La mentalidad Nunca desaparecerá Por completo Siempre habrá envidia Este fue el día Que luego Comencé a hablar De mí Pero O sea O sea O sea Me acaban de decir Mira esto Urgente A ver ¿Qué quieren que ver? Urgente A ver A ver A ver André Yguo Dice Cuando chuche Uy Te está cagao Mano ¿Qué le van a negarlo? Una amiga que yo tengo De Sikin Ya ves Tiene amiga Tiene amiga Tiene amiga ¿Qué le van a negarlo? ¿Qué le van a negarlo? ¿Qué le van a negarlo? de este circo, tener peleas romperse cosas, denunciarse querer sacar un arma golpearse, etc, ya perdieron todo el significado de respeto hacia los menores niños que en su momento que son momentos de burlas, también el mencionar a una mamá soltera y reírse como si fuera un delito, crear un hijo sola hablen de una mujer muy feo como si no tuviesen una madre, la farándula ya da mucho asco de ver tantos payasos quiéranse, tengan empatía aprendan a ser streamers, tienen buenos números hay niños y chivuelos que aún lo ven, tienen razón aunque les llega el pincho lo que se dice, Juan tiene razón así se hace el dueño de toda la casa me llega el pincho como abriste como abriste como abriste estoy, oh el viejo no funciona, al momento de alquilar fíjate que todas las puertas tengan seguro seros una cagada, porque es malcriado tú eres mayor que yo, para que el millón eres una criada salud, salud, salud saludo, salud porque es así saludo, saludo, saludo saludo, saludo saludo lo peor es que Bebote se quedó como un poste como para que salga el clip a Tik Tok se quedó parado viendo las fechas yo por eso le he dicho a ti peor en su mente estaba pasando me hago viral en Tik Tok si, no debo moverme me hago viral la fama va a llegar a mi vida me muevo, no me muevo reacciono, no me muevo me quedo parado no, 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 no me toques tú tratas a la beba así no piensas no, no, no estás eres una hipócrita no, 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 no me toques no me toques no me toques eres una hipócrita no me toques 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 ¿qué tiene? oye vale 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 yo sé que a Manolo le gusta decir Gordon si pones a tu gente pero no siempre te pronto huevas pero lo voy a decir Manolo ahorita en batalla se hizo dos mil dólares en menos de tres horas, miren que rica plata, o sea, estamos hablando de que en Perú no hacía una mierda, huevón en Perú no hacía nada mano, en Perú, parce en Perú la gente hacía plata con usted pero usted no hacía plata mano, yo quiero decir algo pero me han hecho chupa pinga no, mejor no digo, puedo decir no, es que no, para ustedes si yo digo algo me han hecho chupa pinga, firme no, no, esa era la realidad mano, en Perú la gente lo usaba usted conorrea para hacer plata y nunca usted hacía plata y ni le daban ni un poquitico y ese cuentico mano, es que no, que yo que no tenía que no lo apoyaba por eso pura mierda, pura mierda el que ayuda ayuda con lo que tiene para la real a la firme no, no es que sea CMP mano, pero yo también he escuchado por parte de otras personas que han estado hablando del tema de Manoli y toda la huevada, y la verdad es que cuando Manoli estuvo en Perú, había plata en Kik pero no había tanta plata como ahora o la gente no estaba tan informada mano, no, no debo decir estas cosas mano, no debo decir porque de ahí me van a sacar de bocón me van a sacar de bocón de un huevón lo digo, no, no, no el regidor que se agarró las pelotas le entregamos una casa de pelotas y como hubo el problema aprovechó el problema de la chocolatada y no devolvió las pelotas y aparte de eso él se llevó de Choco sus juguetes casi Choco habrá llevado cuántos juguetes habrá llevado y entonces de repente, no me acuerdo bien eso me parece muy mal de parte del regidor si, se lo llevó y yo la amenacé para que devuelva los juguetes hijo de puta hijo de puta o sea, se estaba agarrando los juguetes se agarró la mitad más o menos caja de monopolio se agarró los juguetes se agarró los juguetes se agarró y yo la amenacé yo tengo audio donde yo la amenazó ¿a qué? al regidor la tía pati verraquísima ya les voy a decirlo ahí quieren escuchar ¿saben por qué? porque ya estoy borracho ya cuando comienzo a chuparte ya sé que no tengo filtro no tengo ni mierda hermano, ya me emborracho al toque de firme ya yo les voy a decir algo el primer streamer peruano que lo jalaron para Kik fui yo creo que todo el mundo sabe eso, ¿no? ¿quién fue el primero que transmitió en Kik? fui yo, hermano peruano con contrato ahora, yo les voy a decir algo cuando Kik comenzó a jalar streamers hermano, a los streamers nos ofrecían un dinero que para nosotros era el cielo, hermano el cielo, huevón bueno te lo voy a decir porque ya pasó un culo de tiempo a Benjas le ofrecían 5 mil dólares a mí me ofrecían 7 mil dólares y a Leo le ofrecían como 3 mil o 5 mil creo, ¿ya? ok hermano, cuando a mí me dijeron Quinteka vas a ganar 7 mil dólares hermano mis ojos se iluminaron porque yo venía de Twitch de ganar mil mil quinientos dólares y con mi lejía con miña pancha todavía estando tra, 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 tra no, mentira pero, mano yo venía de Twitch de ganar mi mierda pe huevón estaba coña pancha con hace con todo, mano bueno el tema, mano es que Kik vino a a nuestras vidas a comenzar a ofrecernos cosas grandes, mano cosas grandes pe huevón y yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba palteado con pata de steak cuestión no me dieron contrato a mí ni a Benjas solo a Benjas no le dieron por ser mi amigo y a Leo le dieron mano, Benjas y yo estábamos en la puta mierda mano estábamos que hacemos gordo pensando por qué no nos habían dado contrato por qué huevón triste, mano con el abuelo en discos amaneciendo cuando Dota triste hasta que un día la chica Melissa que trabajaba en Kik nos dicen hey chicos acaba de salir el programa de Partner para sacar para que puedan monetizar mano llegamos a Kik mano y en 4 horas hicimos como 200 dólares en 4 horas con una media de 1500 2000 viewers hicimos 200 dólares mano te imaginas que cuánto dinero eran nuestras mentes huevón ya cuestión yo comencé con el programa y comencé a ganar muy bien no te voy a negar al día me sacaba 300 dólares 400 cuando hacía la liga de Dota con la liga de Dota llegué a ganar hasta 1500 dólares en un día mano con la liga de Dota llegué a ganar hasta 1500 dólares en un día o sea estaba sudando plata me entiendes sudaba mucha plata sudaba mucha plata entonces yo me acuerdo que luego conocí a toda esta gente que ustedes saben en lo que me refiero no voy a mencionar nombres porque está de más y mano esa gente tenía por ahí los números que comían y la ganaba por un poquito y me decían que ellos ganaban 5000 dólares así y yo le decía mano ¿en qué estás huevón? ¿por qué tienes por qué estás con contrato? unete al programa que yo tengo porque el programa que yo tengo está la plata yo le enseñaba miren un día saco 1000 dólares huevón y mano yo les abrí los ojos a la mayoría yo les comencé a explicar uno por uno explicando mira mano se gana así 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 porque en ese entonces cuando estaba Manolita en Perú la gente no ganaba bien la gente ganaba 5000 bueno es un culo de plata pero para los streamers no es mucho ¿me entienden? y gracias a mí a que yo fui el primero que tenía el partner todo el mundo se comenzó a dar cuenta mano y ahora actualmente creo que hay un culo de gente con partner casi todos tienen partner porque no tienes límite no tienes límite mano el primero no el goto fue el segundo mano yo fui el primero mano ¿no se acuerdan cuando yo vine aquí hace tiempo que tenía 700 viewers ¿no se acuerdan mano? mano acuérdense que yo vine aquí con 700 viewers ¿no se acuerdan huevo? sí no ¿por qué?